El señor Emilio Lozoya, mejor conocido como Erla, según sus peticiones, exdirector de Pemex, amplió su declaración ante la Fiscalía General de la República esta semana. No dijo precisamente nada nuevo, pero al hacer una ampliación de su declaración, ha acusado ya directamente a sus exjefes y amigos, Enrique Peña Nieto, expresidente de la República, y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, de haber usado los sobornos de Odebrecht, de la empresa Brasil, que la empresa brasileña le entregó a él, por instrucciones de Peña Nieto, de haber utilizado este dinero en las elecciones del 2012 y con ello derrotar a los entonces candidatos Andrés Manuel López Obrador, del PRD, y Josefina Vázquez Monta del PAN. De acuerdo con información publicada por Reforma, recordemos que Reforma es quien da a conocer que la Fiscalía General de la República había solicitado una orden de detención en contra de Luis Videgaray, pero que un juez le devolvió a la Fiscalía General de la República esta solicitud por, digamos, no cumplir, así dejámoslo, no cumplir con los datos o los requerimientos básicos, así que la Fiscalía está rehaciendo la solicitud para pedir la orden de detención y pues esto es a partir de los delitos, ahora sí ya, de cohecho y traición a la patria, de eso está acusando la Fiscalía General de la República a el expresidente Enrique Peña Nieto, cohecho y traición a la patria, utilizando como instrumento a Luis Videgaray Caso y Emilio Lozoya Austin, director de PBX y secretario de Hacienda. Según las consideraciones de la Fiscalía, el delito de cohecho se habría realizado cuando, por órdenes del presidente Peña Nieto, Luis Videgaray, quien entre 2012 y 2016 fue secretario de Hacienda, distribuyó a través de interpósitas personas, o sea, de otras personas, unos 121 millones de pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y José Luis Lavalle y al PRIista David Penchina, así como dirigentes del PAN y posterior candidato presidencial Ricardo Anaya, dinero para que votaran sus legisladores, los legisladores de sus partidos, en favor de la reforma energética que se aprobó a finales de 2013. Así es como la Fiscalía General de la República estaría, digamos, tejiendo la acusación para acusar de traición a la patria a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray por haber obtenido dinero extranjero metido a las campañas y metido a los sobornos para aprobar reformas energéticas. Dice la Fiscalía General de la República, el daño fue que Odebrecht, con la aprobación de la reforma energética, habría obtenido beneficios económicos y eso es traición a la patria. La Fiscalía General de la República, se especula, podría solicitar a la Interpol ficha roja para localizar en 194 países al señor Luis Videgaray. Así andan las cosas. En este tema, este día también la Audiencia Nacional de España autorizó la extradición del empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México. Está acusado de la compra-venta ilegal de la planta agronitrogenados a un sobreprecio, mejor dicho la venta, él lo vendió, Pemex lo compró. Eso también está en el marco de la acusación en contra de los soya. Y Ancira está en España, está detenido, estaba en libertad condicional, fue regresado, él pidió ser regresado a la cárcel y ahora lo van a extraditar a nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!